El trato con el caballo es, con nosotros es muy diferente, se basa en la confianza. Una buena mano hace buenos caballos, una mala mano nos puede malograr. Es mucho más fácil recuperar un caballo, cuando un caballo nace siempre desde el potrillo hay que adiestrarlo, pero es más fácil romper a un caballo, romper es más lograrlo y es más difícil recuperarlo, la confianza. El club tiene 17 o 20 cuadras aproximadamente y en cada cuadra tiene su jardín, tiene sus cuartos para forraje, cuartos para guardar los implementos de montura, las riendas, 10 boxes en cada cuadra para cada caballo. Así como cada caballo también goza de unos corralitos, unos potreros afuera de la cuadra y entonces acá dentro del box paran estresados los caballos. Entonces la ventaja que tienen los corrales es para que se ambienten un poco afuera, se airean un poco, se desestresan. De chica hice muchísimo salto y me encontró un muy buen profesor que me enseñó las bases de adiestramiento, nunca había hecho adiestramiento, pero hicimos muchísimo trabajo de piso para aprender a preparar los caballos para que puedan saltar de una mejor condición física, aprender a desarrollar todo lo que es la musculatura de los caballos, los posteriores, para que también ellos más adelante, creo yo, tengan un mejor destino, ¿no? No sufran tanto, si son caballos que han trabajado bien su musculatura. Es muy fuerte el adiestramiento, como tú sabes, ¿no? O sea, ves cosas extraordinarias cuando vas pasando a niveles, nivel 1, 2, 3, ¿no? Elemental y hasta nivel 4 y ves realmente arte, ves que la gente no se está moviendo, que las ayudas son muy escondidas y creo que eso es hermoso, ¿no? Y el adiestramiento lo conocí de grande, como te digo, y también practico otra disciplina, que es el bolting, que para mí y creo que en muchos otros países es la base de la equitación, porque realmente en el bolting es donde uno, bueno, si uno no tiene confianza con su caballo, realmente no tiene confianza en la persona que le está enseñando, pero jamás lo puede hacer, ¿no? Se trata de aprender a pararte encima de él, hacer volantines encima de él, hacer un split, hacer un conré, hacer una parada de manos, entonces, y además es donde te saca el mejor asiento, porque como tú sabes, se hace sin montura y sin estribos, entonces, en la montura estás encajadito, pero en el bolting no, en el bolting es, o realmente tienes un buen asiento y no rebotas encima de él, o va a ser muy complicado que puedas pasar de nivel, ¿no? Al principio se hace al paso, pero de ahí se hace al trote y de ahí se hace al galope, Entonces, si realmente no estás completamente en armonía con tu caballo, va a ser complicado que puedas hacer figuras de bolting como lo que hacen las personas avanzadas, ¿no? Que son saltos encima de ellos, salidas de mortal, salidas de flip. Acá le decimos variadora al que cuida el caballo, porque el caballo, prácticamente el variador es el que está con el caballo mayormente. Ahorita, porque como hay explosión bastante cantidad de caballos, cada trabajador está cuidando por lo menos cuatro o cinco caballos. En el entrenamiento, los caballos se van clasificando quiénes son los mejores, y carrera a carrera que van participando ellos, de ahí salen ellos, se va viendo qué caballos son los mejores, y acá en el hipódromo existe así, o sea, los clásicos, que se llaman clásicos, que son premios grandes, se corren esas carreras de clasificaciones para poder escoger recién los mejores caballos de los cuares. Gracias por ver el video.